En el último año, se han registrado un total de 7.734 solicitudes de información a 148 sujetos obligados de los más de 700 que hay registro en el Estado. Es oportuno resaltar que tan solo en el tercer año de actividades se han tramitado más de la mitad del total de las solicitudes de información. Por un lado, en el año 2005 se atendían mensualmente un promedio de 133 solicitudes de información. Durante el año 2008, esta cifra se incrementó a 656 solicitudes mensuales, lo que equivale a un aumento del 393%. La tendencia es clara. Año con año son más las personas interesadas en obtener información. Pero este dato no es suficiente. Todavía necesitamos un indicador que nos permita dimensionar el estado real que guarda el acceso a la información pública, es decir, en qué medida se está entregando la información que se solicita. En el último año se entregó información en casi 8 de cada 10 solicitudes, lo que representa un esfuerzo significativo para recabar y entregar la información. Únicamente se clasificó como reservada confidencial el 6% de la información. Gracias. 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 Gracias.